¿Qué tal mis panitas? Bienvenidos aquí a TESOL GAMERS, mi nombre es Rodri y estamos en directo todos los días a las 8 de la noche hora española Y hoy tenemos un Fennec en tienda y un Fennec en combo Y así es, tenemos los bundles, los bundles, bundles, como sea, joder, coño Que estarán por tiempo limitado para conseguir el Takumi, el Sentio y el Fennec en combo con unos nuevos objetos en tienda Eso estará por tiempo limitado, comenzando desde 500 créditos hasta 3000 créditos en el pack del Fennec Lo que hoy les quiero dar y ayudar a conocer es si renta realmente comprar estos packs que estarán por tiempo limitado Vamos a ver cuánto nos ahorramos con el pack número 1 del Takumi, con el pack número 2 del Sentio y con el pack número 3 del Fennec Y cuál vale más la pena comprarlo y adquirirlo Y es que entramos aquí a Rogelik y tenemos nuevos lotes disponibles en la tienda de objetos Ve a la pestaña lotes de la tienda de objetos y encontrarás 3 paquetes de objetos nuevos Como Street Head con Takumi y Jugando con Fuego, disfrútalos por tiempo limitado Aquí vemos en la imagen como vemos una explosión de gol de infierno Vemos la calcomanía que tenemos para el Fennec y las ruedas Madre mía, qué aspecto de verdad, qué aspecto que tiene Me flipa, me flipa Y es que entramos a la tienda de Rocket League y encontramos aquí arriba destacado Pack inicial, pack de Jagger, objeto gratis y los bundles Tenemos aquí el Street Head que tenemos en el Takumi En combo con las Yaman, Distorsión, Calcomanía Distorsión, Calcomanía Takumi Anubis y la Calcomanía Vector Esto para el primer pack que cuesta 500 creditazos de Rocket League Vamos a ver el segundo pack Tenemos el Audazis Sentio Como primer coche tenemos las ruedas ecualizador Ruedas exóticas, tenemos discoteque para el rastro Y un acelerador Sindway Ahí está y esto por mil créditos Ahí lo tenemos Y el pack, el más tocho y el mejor Obviamente Es el del Fennec llamado Jugando con Fuego Por tiempo limitado Tenemos aquí el Fennec Sin color El Fennec totalmente predeterminado Tenemos la Calcomanía Dios del Fuego Que es la que en este momento tenemos en el coche Tenemos las ruedas Feroes Buenardas en color rojo Las originales que dan ese aspecto de llama, de fuego Tenemos como acelerador el Pixel Fire Ahí está Buenardo Tenemos en el rastro la llamarada Todo juego va brutal Y explosión de gol Infierno Madre mía lo que hay Se dice en la comunidad que muchas de las cosas de este pack Bastantes jugadores las quieren tener Son muy pedidas por la comunidad O muy buscadas para adquirirlas Así que el pack que más recomiendo Es el del Fennec ¿Por qué? Porque lo que nos ahorraremos será más significativo en este pack que en los demás Vamos a verlo Vale, vamos con el primer pack El Street Head Que no recomiendo comprar Porque tradeando lo podemos conseguir Incluso en 360 créditos Y a valor máximo 280 créditos Es decir, no es rentable Porque tradeando los podemos conseguir mucho más fáciles y económicos No aconsejo comprar este pack Se pueden incluso conseguir jugando partidas de Rocket League Ahora vamos con el Audacious Moves Pero tradeando y consiguiéndolos con otros jugadores de Rocket League Este pack, así como está Estaría mínimo en 230 créditos Consiguiéndolo Tradeando Bueno Teniendo suerte Y máximo Por muy costoso que se tradeara Se conseguiría 440 créditos Este pack Es decir No vale la pena Incluso, repito Son elementos y cosas que se pueden conseguir Jugando partidas de Rocket League O con el Rocket Pass Y ahora vamos a lo tocho A lo bueno Al que sí vale la pena Obviamente Al pack del Fennec Tenemos el Fennec Que está valorado Entre 900 y 1100 créditos En el mercado de Rocket League Tenemos la Calcomanía Animada del Dios del Fuego Que está entre 1400 y 1500 créditos en el mercado Tenemos las ruedas Pirros Que están entre 70 y 150 créditos Es decir Poniéndolo al valor más costoso El Fennec tendrían 1100 Más 1500 De la Calcomanía Serían 2600 créditos A la suma tenemos 2600 créditos Sumamos las ruedas Que el valor máximo del mercado Serían 250 Serían 2850 Ahora precio máximo del Pixel Fire Que está en el mercado Entre 50 créditos Y 70 créditos Le sumamos el máximo Vendrían siendo 2920 créditos Hasta el momento Vamos con el rastro Llamarada Que está entre 30 y 50 créditos Vamos a sumar el máximo Eso daría 2970 créditos Y la explosión de Gol Que se llama Infierno Aquí la tenemos Está valorada entre 650 y 750 créditos A lo que nos estaríamos ahorrando aproximadamente Unos 300 a 400 créditos Comprando este pack Es decir Que es el mejor Y el más bueno De los tres Que habilitó Rocket League En esta pestaña de Bundles Yo compré el Fennec Aparte Que es un coche Que se usa bastante En competitivo Que venga con una calcomanía Y una explosión de Gol Mercado Negro Lo vale Importante mis manitas Si se lo compran O si les gusta algo de la tienda Que hoy está en Rocket League Código TESOL en la tienda Para apoyar este contenido Y para que volvamos A traerles más información De cada uno De los objetos Que nos trae Rocket League Todos los días Y para que volvamos